Chicos, vamos allá Chicos, vamos a ver hoy a Teo González otra vez en el canal Ya lo dije, la primera vez que lo vi Que fueron los privilegiados de la plataforma morada Cuando vimos por primera vez a Teo La verdad, nos partió ese culo Fue uno de los humoristas en el que más nos reímos Así que encantados de volver a verlo Y vamos a ver un vídeo que nos habéis pasado Que se llama... Por cierto, tengo que aclarar Partirse el culo Es reírse mucho en España En España, una expresión, por favor No se malinterprete Y si tú también te partes con Teo, te quiero leer en los comentarios Di por ahí si te partiste el culo El vídeo se llama Matrimonios, borrachos, novios y boquinches Así que vamos a ver esta vez Cómo nos hace reír Teo González Vamos allá Sin más de la Teo, dentro vídeo Chicos, el vídeo es de Circomedio Vamos a suscribirnos a todas las notificaciones Darle like y ahora sí, disfrutar del vídeo Vámonos Ahora les voy a tratar un poco del matrimonio Del matrimonio Cada vez que llegan a la casa y las mujeres ¿No te acuerdas qué fecha es hoy, verdad? ¿Qué día es hoy? Jueves ¿Lo ves? Hoy es nuestro aniversario de bodas No te no, hombre, ahorita te mato un puerquito ¿Y el puerco qué culpa tienes? Te voy a ir a matar a tu primo que fue el que nos presentó ¿Por qué son las damitas así tan hermosas? Se tomaron un alcohol y no lo soportan ¿A poco no es cierto? No lo soportan Uno maneja el carro Y las mujeres empiezan a jugar a la lotería El poste, el niño, el viejito, el borracho, el árbol, la bicicleta, el camellón, la sirena No existen las sirenas La de la ambulancia, idiota, ahí viene atrás Te dan ganas de abrir la puerta y decirle ¡La muerte! Antes de que nos abran la puerta y nos digan ¡El venado! No, de veras ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Cumplimos veinticinco años de casados! ¡Ay, veinticinco! ¿Sabes lo que son veinticinco años? ¿Cómo no? Un cuarto de siglo ¿Qué me vas a regalar, viejo? ¿Qué me vas a regalar, mi amorcito chulo? Chibi churris Espero que no repita el chiste que vimos con lo de los gangosos ¿Fue en los gangosos, no? ¿O fue en el otro? Que si sigue así como diciendo Un viaje a Hawái Y luego dice Pero no empezaba igual No, creo que no Pero bueno, vamos a ver Como diga un viaje a Hawái Y luego por los 50 le diga Pues ir a buscarte Es que lo repitió ¡Te vas a regalar! Te voy a llevar a Hawái ¡No repites! ¡Ay, ay! ¿Por qué? ¿Me vas a llevar a Hawái? Sí, te voy a llevar a Hawái ¡Ay, viejo, no te me distes! ¡Ay, a Hawái! Y ahora que cumplamos 50 años Dijo, voy por ti Es el viejo Los matrimonios, de veras Imagínese un viejito Se casó con una jovencita de 18 años ¡Ay, qué viejo! Se fueron de luna de miel A Nueva York Y el viejito se murió en la quinta avenida Esquina con 40 Señorita, explíqueselo al joven Él no lo entendió Yo no lo entendí He estado pensando en la quinta avenida de Nueva York La neta Pero no lo entendí Yo tampoco El viejito se murió en la quinta avenida No sé qué 40 con 40 No entendí Por favor, dejádmelo en los comentarios Venida Es eyaculación Entonces, a ver, dale para atrás A ver si así Ay, ya lo entendí Quinta avenida A ver Una jovencita de 18 años Se fueron de luna de miel A Nueva York Y el viejito se murió en la quinta avenida Ya lo entendí Esquina con 40 Pero esquina con 40 no lo entendió Ay, de veras Estaba platicando hace rato allá tras Bambalinas De un personaje muy común en Latinoamérica En México se llaman Merolicos Me dicen que acá se llaman Paisas Culebreros ¿Sí? Que te venden cosas para curar de todo Y curan hasta de... De todo De todo, de veras Te curan de lo que sea Pero tiene una forma muy peculiar de decir Acá dicen que comiendo Eh, Ave María, pues ¿Verdad? ¿Ese sí? ¿Ese sí? Ave María, pues Allá es más o menos igual, ¿no? Pero... Va, pues Damas y caballeros En esta mano tengo, retengo Y sostengo un frasco pomo Botella que tiene sostiene Y retiene un líquido fluido Pomada que se unta en grano Mezquino al morrana Que no le digan que no le cuenten Ni menos que se la mienten Que la luna es de queso Venga con nosotros Y mañana amanece tieso Mira, nomás le venimos ofreciendo Le venimos vendiendo Esta clase de detergente Que quite y desmanche Toda clase de malos odores Además hacemos curaciones Con poder mental Si alguna persona Tiene algún problema físico Hacerse con nosotros Aquí lo vamos a sanar A ver Algún persona que tenga Algún problema físico Hacerse con nosotros Aquí lo vamos a sanar Se arrimó un tipo Con muletas ¿Qué le pasa, amigos? No puedo caminar Mis piernas no me responden Pásele atrás del biombo Ahorita lo vamos a sanar A usted con puro poder mental Venga, a ver Otra persona que tenga Alguna enfermedad Algún problema físico Hacéquese con nosotros Lo vamos a sanar Con puro poder mental Y del fondo Un boquinche ¡No! No, no quiero que me unen No, no, no No quiero que me unen ¿Qué le pasa a usted? Me dice Tengo un boquinche Tengo un boquinche Y ya tengo problemas Han tenido muchos problemas Y quiero que me unen Bueno Pase usted atrás del biombo También lo vamos a sanar a usted A ver Damas y caballeros ¿Tienen fe en mí? Y la gente decía ¡Sí! ¿Tienen fe en mí? ¡Sí! ¿Tienen fe en mí? ¡Sí! ¿Tienen fe en mí? ¡Sí! Muy bien Que arroje la primer muleta Y por encima del biombo Aventó la primer muleta ¡Fua! Y la gente así ¿Eh? Y eso no es nada Que arroje la segunda muleta ¡Fua! Ahora que hable el boquinche Se asomó y dijo ¡Ya se cayó el cojo! O sea que no cura nada O sea que no cura nada El mismo hotel Que fuimos hace 50 años Dijo ¡No! Ya no existe Ya no No Uy Pues ahí vamos a un hotel Y hacemos cosas El viejito le empieza a hacer Dijo ¿Qué me vas a hipnotizar? Dijo No Escógele Vámonos Vente Corren Y ahí van Llegaron a la suite nupcial ¿Y qué? No entendí Gracias Escoge Escoge No entendí Yo tampoco Déjamelo por también Por los comentarios La neta Somos medio Somos gallegos La neta Llegaron a la suite nupcial La viejita bien sexy Ahora sí Ahora sí Le dijo Chipichurris Mololongo Un baby doll Hermosísimo El viejito Una bata de seda Con pijama de satín Ay vieja Estás bien chula Tú también Vamos a quitarnos Todo Bueno Se quitaron hasta la dentadura En el buro la pusieron Y estaban bien entretenidos Ahí en el chipichurris Y el mololongo Y el viejito le decía Sesenta Setenta Y la viejita le decía Noventa Cien Sesenta Setenta Noventa Cien Sesenta Setenta Noventa Cien Sesenta Setenta Noventa Cien Que si cien es que entra No me entra bien Muchas gracias Qué padre No puede ser Estuvo bueno Estuvo bueno Estuvo bueno la neta Ay amor voy a llorar Pendejo No puede ser Amor Le cogía la botella La aracaya La estás empeorando Ay por favor Qué bueno Ok Ya estás Impresionante De verdad Teo Me encantas Lo adoro Es impresionante Y de verdad Las caras que pone Y lo de los boquinches Gangosos Y todo eso A mí me supera Y el final fue Espectacular Ay me encantó Así que nada Deja tu like Suscríbete Y no te pierdas El plazo Me llamo Joratos Asuras Hola Wow Me dice Que no Que Te